Buenos días, estamos con el diputado Jorge Barona Rodríguez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado de Aguascalientes. Diputado, bueno, después de formarse la alianza PRI-PT, bueno, la alianza para todos, ¿cuál es el ánimo de los diputados puristas en el Estado? Independientemente de la alianza, con una firme convicción de que tenemos que trabajar todos por el bienestar social de Aguascalientes, por el mejoramiento del nivel de vida de las familias, para que las empresas tengan oportunidades, los empresarios, tengan oportunidades de seguir invirtiendo y los trabajadores tengan oportunidades de empleos y de mejores salarios. La coalición viene a fortalecer ese proyecto, no es solamente una coalición de carácter electoral transitoria, Es una coalición que está pensando a largo plazo, el gobierno de coalición, una alianza más que electoral, programática, en función de esas claridades para la prosperidad y el desarrollo de Aguascalientes, que para que efectivamente sea prosperidad y desarrollar Aguascalientes, tiene que ser compartidos por toda la población. Y ese es el proyecto, el compromiso, y esa es la certeza que se le vende a la ciudadanía. Y no es una mera lucha por los cargos públicos, sino un compromiso de trabajo por el bienestar de Aguascalientes. Diputado, ¿es fácil para la población entender una alianza, digamos, con el Partido del Trabajo? Me refiero cuando el Partido del Trabajo, pues, en pocas palabras, ha agredido al partido y de repente se viene con alianza. ¿La gente lo puede entender? ¿Cómo lo entendería Martín? Si lo explicamos y lo razonamos bien, lo pueden entender todos los ciudadanos. Y efectivamente hay diferencias ideológicas, pero también hay coincidencias muy importantes, tanto desde el punto de vista ideológico como desde el punto de vista ideológico. Y por encima de las diferencias ideológicas está lo esencial, que es el desarrollo justo y equilibrado de Aguascalientes. Eso es lo fundamental y eso es lo que nos debe unificar. Y eso es lo que le da legitimidad y razón de ser esta coalición. Repito, muy por encima, mucho más allá de las diferencias ideológicas. Lo importante es Aguascalientes, no las ideológicas. Es decir, ahorita en este momento el país está más unido que nunca. Así es, estamos unidos, fortalecidos, con la certeza de que podemos merecernos la confianza en la ciudadanía para seguir trabajando por Aguascalientes. ¿Se podría hablar de un carro completo, deputado? Yo pienso que no son momentos, pese a esto de trufalismo, ni de anticiparnos hay que ser espantosos de la decisión mayoritaria de los ciudadanos. Nosotros confiamos, repito, en tener la confianza en todos los cargos que se van a... Están puestos a la contienda, ayuntamientos, Congreso, Estado y Poder Ejecutivo. Ojalá se contáramos con eso. Esperemos el rendimiento de los ciudadanos que sea un voto razonado, informado y a tener, o sea, lo que la mayoría diga para el bien de Aguascalientes. Diputado, usted como uno de los hombres más importantes del prismo de Aguascalientes, ¿ha tenido algún diálogo con Manuel Pablo Viltrones? Personalmente no. No, solamente el mensaje que ha mandado a nivel federal. Los mensajes que ha transmitido como presidente del partido estamos atentos. Y las reuniones de trabajo a nivel de comité estatal con sectores, organizaciones, pues para trabajar de manera conjunta con las líneas estratégicas básicas de nuestro partido. Hablando de las organizaciones de la CNO, PSTM, ¿todas están de acuerdo con la ideología de la alianza diputada? No es una religión, es un compromiso de trabajo por Aguascalientes. Y todos están de acuerdo porque vemos que es una buena opción para que le podamos ofrecer a los ciudadanos, insisto, en ese propósito, que a todos nos debe animar de seguir buscando, luchando, trabajando para que Aguascalientes cada vez le vaya mejor. Deputado, muchas gracias. De nada.